No quieren mitigar, no quieren revertir En zombies tropicales nos quieren convertir Nos quieren dominar, nos quieren amaestrar Nos quieren amamantar Nos quieren doblar como a un garabato Nos quieren poner en cuatro Puntos cardinales sin brújula ni guía Nos quieren meter transfusión de sangre fría Nos quieren manejar como marionetas Quieren nuestro voto en sus papeletas Nos quieren envolver como nakatamal Como en Another Break in the World Nos quieren que estemos atentos